No me gustan los ojos de la sal morena Lo canal mío se me reen gozita el alma Allá los vemos por las calles de Chihuahua Para pasearlos y darnos un sol Que no haya fueras de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor pediré que me vieran de palazos Antes de verte en la sol yo creo que eres Que no recuerdas ni aquella felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor pediré que me vieran de palazos Antes de verte en la sol yo creo que eres Gracias por ver el video